Lo lograron, gracias a Dios. Sí, grandioso, fabuloso. ¡No! ¡Livy! 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 ¡Yorotan! ¡Mamá! ¡Yorotan! Ella va a estar bien, ¿verdad, papá? Está bien, está bien. Llévatelo, llévatelo, por favor. Alex, vámonos. Mami, está bien. Tu mamá estará bien. Tranquilo. Evelyn. Tranquilo. Por Dios. Eres fuerte, te vas a salvar. No es nada. Dime, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago, amor? Cuida, Alex. No. No. No, cielo. Te quiero. No. No. Evelyn. Evelyn. No, no, Evelyn. No. Vuelve, Evelyn. Vuelve. Por favor. No. 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 No.